Salmón, miren, tiene un salmoncito, toda la carnita, con la cuchara se le despega, esta carne muy voladita, aunque está un poquito congelado, pero así mero, un cevichito de salmón, en el próximo video les enseño que tal quedó el ceviche de salmón, aquí preparando el ceviche de camarada para mí mismo también. Gracias. Gracias.